Seguramente te ha pasado muchas veces que al mirar la hora descubres la secuencia numérica 11-11. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que en ese momento estás alineado con el bienestar en tu vida, significa que vas por el camino correcto, que estás vibrando correctamente, al menos en ese momento. Existen tradiciones que aseguran que en ese momento sincrónico tienes todo un minuto para declarar al universo exactamente lo que deseas. Es como si de pronto se abriera una puerta ante ti donde todas las posibilidades se desplegaran para que tú elijas la mejor de todas, sin ningún límite ni restricción. Me gusta creer en eso, me gusta creer en la magia porque sé que existe. Mirar la secuencia 11-11 es para mí una señal clara y contundente de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy alineado con mis intenciones y deseos, de que estoy alineado con el bienestar en mi vida. Y entonces aprovecho ese lapso de tiempo para reforzar mi intención prioritaria o deseo dominante de ese momento de mi vida. Tú puedes hacer lo mismo, elige algo que te gustaría cambiar o tener en tu vida. Si tienes una lista de deseos en la que estás trabajando, puedes seleccionar el deseo más importante de todos y concederle mayor energía y enfoque. Entonces, cuando veas la secuencia 11-11, aprovecha para declarar tu deseo ya cumplido. Hazlo en forma de afirmación en tiempo presente o simplemente di con mucho sentimiento Gracias, gracias, gracias por... y menciona lo que quieres. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos por unos segundos y visualizar con colores vívidos tu deseo ya manifestado, pero esto es opcional. Bastará con que pienses en tu deseo y expreses gratitud. Si el momento lo permite, hazlo por 60 segundos, expresando emotivamente tu gratitud por tu deseo ya manifestado. Aquí te pongo algunos ejemplos de cómo puedes hacer esto. Pero también hay otra manera en que puedes aprovechar esta sincronicidad mágica del 11-11. Escucha. Charles Hanel, en su clásico libro La Llave Maestra, ofrece una afirmación que transmite y evoca la vida perfecta. Al usar esta afirmación, todas las áreas de tu vida se verán afectadas positivamente y seguramente comenzarás a ver cambios muy beneficiosos y altamente positivos en tu vida que ni siquiera hubieses podido imaginar o planear. Y hablo de cambios positivos en todas las áreas de tu vida. Así que te animo a que pruebes esta afirmación, ya sea que la hagas parte de tu vida, como un mantra personal, o simplemente la repitas cada vez que veas la secuencia 11-11. Si decides usar esta afirmación, te recomiendo que la anotes en una pequeña tarjeta y la pongas en tu espejo del baño. Así, cada mañana la tendrás que observar y más fácilmente será absorbida por tu mente subconsciente. También puedes llevar la tarjeta en tu bolsillo. La afirmación es la siguiente. Soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz. Soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso y feliz. Repite esta afirmación hasta que el reloj cambie a las 11 con 12. Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas la secuencia 11-11, sabe que vas por el camino correcto y aprovechas el lapso de tiempo para declarar, reafirmar o decretar tu bien. Seguramente estarás encantado de hacer de este pequeño ritual parte de tu vida. Sabe que cosas grandes y maravillosas están listas para manifestarse en tu vida justo ahora. Si lo único que sacas de este video es la afirmación de Charles Hanel, eso será magnífico. Pero si además la expresas cada vez que veas la secuencia 11-11, los resultados pueden sorprenderte aún más. Te deseo inmensa felicidad y abundancia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!